1.4 y 1.4 por lo tanto no es 1.7 menos 0.5 le resto menos 1.4 menos 1.9 y 0.5 le sumo 1.4 ¿cuánto me queda? menos 0.5 le sumo 1.4 0.9 ¿no? ¿sí? ¿de acá? al menos 0.5 le sumo 1.4 vamos a los focos ahora para los focos de acuerdo tengo que sumarle 0.81 acá está el foco la distancia del foco es 0 entonces tengo que sumarle 0.81 por acá va a estar quizá un foco vamos a ver el foco 1, el foco 2 no me quieran ponerle y por acá está el otro foco lo que yo sé es que la distancia de aquí a acá es 0.81 y de aquí a acá también es 0.81 entonces si a 0.5 yo le resto 0.81 ¿cuánto me da? ¿cuánto me da? se le resto 0.81 0.81 menos 0.5 menos 0.81 1.30 menos menos 1.31 ahora a 0.5 le sumo 0.81 0.31 0.31 0.31 menos 0.5 más 0.81 y ahí encuentro por lo tanto acá tengo el centro el centro tiene coordenadas dijimos menos 0.5 0.1 el foco 2 tiene coordenadas menos 1.31 coma 1 coma 1 perfecto el foco 1 tiene coordenadas 0.31 coma 1 7 7 8 9 11 12 12 15